Yo no soy bien antelera, soy solitaria en el mundo. Yo con nadie me confundo, ni tengo por qué en mi muera. Yo no tengo quien me quiera, ni a nadie a quien quiera. No sabré lo que he de hacer, mientras yo pueda vivir. Fue a nadie de querer, pa' no tener que sufrir. El jardín más primoroso, encecándose sus flores. Que perdiendo sus colores, se queda triste y penoso. Pues el tiempo primoroso, lo hace volver a suceder. Haciéndolo recoger, las flores que antes perdió. Así me consuelo yo, que si no soy puedo ser. Jamás de la pena mía, por no ser amargo llanto. Y lejos de mi quebranto, mi tristeza borraré. Buena la fortuna mía, sin nada viviré. Y solo lamentaré, la amargura de mi suerte. Porque solo con la muerte, mi término encontraré. Ay, tú dices que no me quieres, ay, no me quieres. Ay, porque no tengo que darte, ay, que darte. Ay, porque no tengo que darte, ay, que darte. Ay, enséñame a aborrecerte, ay, que yo no sé más que amarte, ay, que amarte. Ay, tú dices que no me quieres, ay, que no me quieres. Dices que no me quieres, porque no tengo, porque no tengo. La nariz afilada, los ojos negros, los ojos negros. Dices que no me quieres, porque no tengo, ay, no tengo. Los ojos negros, ay, sí, quien te lo ha dicho, quien te lo ha dicho. No me lo ha dicho, nadie, yo te lo he dicho, yo te lo he dicho. Y anda que te adore, primera vez, primera vez. Al pie de mi sepultura, tengo a mi querido dueño, tengo a mi querido dueño. Por eso ningún amante, ponga su amor con empeño, ponga su amor con empeño. Mi amor con empeño puse, desde el día en que nací, desde el día en que nací. Por eso mis ojos lloran, que suerte tan infeliz, que suerte tan infeliz. Dicen mis ojos llorando, dicen mis ojos llorando, por lo que no ha de importar. Anda mi suerte rodando, anda mi suerte rodando, anda mi suerte rodando. Tengo a mi suerte en el aire, mi fortuna por el suelo, mi fortuna por el suelo. Esto no lo saben aire, donde tengo mi consuelo. Esto no lo saben aire, donde tengo mi consuelo, donde tengo mi consuelo. Música Viva la noble compañía, granito de oro molío, granito de oro molío. Música Así se arrepienten varios, como vivo arrepentido. Así se arrepienten varios, como vivo arrepentido. Como vivo arrepentido. Música 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 Mientras te echaban lo mío, las cebras de mi tela, son largas cebras de olvido, son largas cebras de olvido. Se fue, se fue, ya no volverá, que triste es el desencadio, y que amarga en la soledad, y que amarga en la soledad. Es muy, es muy triste el olvido, lo que tanto se ha querido. Cuando se ha sabido amar, cuando se ha sabido amar. Sufre la vida, si se ama de corazón. Si se ama de corazón. Adiós. 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 Que yo te diga, lindo marxigüe, gastar de trigales y de chirigüe, gastar de trigales y de chirigüe. Pueblo de los molinos, pico y espino, traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos, desde el cerro que mira la Virgencita, con un fulgor de estrella de nochecita, con un fulgor de estrella de nochecita. Pueblo de los molinos, pico y espino, traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos, traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos. Cuando la tarde cae, triste y silente, me lleva la nostalgia, junto a tu fuente. Me lleva la nostalgia, junto a tu fuente. Pueblo de los molinos, pico y espino, traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos. Traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos. Pueblo de los molinos, pico y espino, traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos. Pueblo de los molinos, pico y espino, traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos. Pueblo de los molinos, pico y espino, traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos. Pueblo de los molinos, pico y espino, traigo lleno los ojos del polvo de sus caminos. Vuelta a Chile de aquí, gente lo ha dicho, no me lo ha dicho nadie, pues yo lo he visto, no me lo ha dicho nadie, pues yo lo he visto, anda mi vida y vive, que viva Chile. Música Yo talé porque creía que también me amabas tú, dulce aroma de mi vida y esperanza de mi amor, yo talé porque creía que también me amabas tú, dulce aroma de mi vida y esperanza de mi amor. ¿Por qué dejaste crecer mi amor, si no me amabas tu corazón? Ay amor mío, no más suspir, que son tormentos a irme sin ti. ¿Por qué dejaste crecer mi amor, si no me amabas tu corazón? Son tus ojos, noche y día, lindos en el tiempo son, son oscuros por la noche, brillantes por el sol. Son tus ojos, noche y día, lindos en el tiempo son, son oscuros por la noche, brillantes por el sol. ¿Por qué dejaste crecer mi amor, si no me amabas tu corazón? Ay amor mío, no más suspir, que son tormentos a irme sin ti. ¿Por qué dejaste crecer mi amor, si no me amabas tu corazón? Ya para mí se acabaron todos juntos y placer, venga la muerte y acabe, que nada siento morir.